Como un hombre respetable, altruista y preocupado por el bien común, es como se refirieron a José Pepe Menchaca al brindarle el último adiós. Luego de ser velado de forma íntima por familiares y amigos cercanos en una conocida funeraria local, los restos del exdiputado local fueron llevados a una misa de cuerpo presente en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Tanto en el Comité Municipal del PRI, así como en Canacintra Delegación Guasave, Cámara Empresarial en la cual se desempeñó como presidente en dos periodos, le aguardaban amigos, compañeros, así como militantes partidistas y quienes integran su estructura política. Durante el homenaje, su hija, María José Menchaca Tiznado, recordó a su padre como un hombre que le compartió muchas enseñanzas, quien dejó un legado de trabajo, fuerza y amistad. Pero me dejaban muchas cosas, y entre ellas, muchas mesas donde comer. Entre ellas, muchas casas que visitar cuando yo me sintiera sola. De los sentimientos buenos que esto me dejó, es el valor de la amistad. Algo que voy a tratar de mantener siempre todavía más. Mi papá, como lo decía mi tío Memo, cosechó muy buenos amigos. Amigos que nos han mantenido fuertes. Por su parte, Pedro Flores, quien es presidente del PRI en Guasave, destacó que Pepe Menchaca siempre fue una carta fuerte en el partido, a quien le reconocen su trabajo y su lealtad. Pepe será recordado por su don de servicio, por su humildad que siempre manifestó para atender a los desprotegidos, brindando siempre su mano amiga en los hogares de su querido Guasave. Sin duda, nos hará mucha falta a los guasavenses, a los hombres, mujeres y niños. Pepe dio mucho, y aún le faltaba mucho por su hijo. Para Meganoticias Guasave, Ana Karen Rubio.